Canal 6 TV Para tener una calidad de vida mejor y digna, el gobierno de Chimalhuacán, a través del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento, inauguró la Rec de Agua Potable del Sistema Niño Artillero en el ejido Santa María. El titular de Lodapas, Enrique Garduño Ruiz, informó que la Rec de Agua Potable tendrá un alcance de alrededor de 5.200 familias. Además, agregó que el organismo trabaja en la construcción del tanque de almacenamiento La Joya, con capacidad de 3.000 metros cúbicos que beneficiará a 1.800 familias. Comunidades como el ejido de Santa María puedan ir mejorando su calidad de vida. Hacer que el agua llegue a esta zona se tuvieron que invertir 47 millones y medio. Es lo que implica toda la obra, el pozo, el tanque elevado y la red de alimentación. Las autoridades locales hicieron un llamado a la población a realizar de manera oportuna con el pago anual por el servicio del vital líquido, a fin de continuar la inversión en obra hidráulica. A febrero, marzo del año que entra, todo el ejido queda con agua. Actualmente, el ejido Santa María cuenta con 4 tanques de almacenamiento y 3 pozos, 2 cárcamos colectores, subcolectores, rec de atargias y una planta de tratamiento de aguas negras. Reporto para Canal 6, Martín Grostiola.